Música Santa Rosa de Osos quiere mostrarse ante el país como el municipio pujante de Antioquia con la implementación de prácticas sociales, agrícolas y pecuarias. Dando vital importancia al agro en el municipio, se incentiva la conformación de organizaciones y microempresas buscando la certificación en la prestación de servicios de calidad para los habitantes. Mi municipio está ubicado en el norte de Antioquia, es un municipio donde tenemos casi 50 mil habitantes, es una extensión de 800 kilómetros cuadrados, es el segundo municipio más extenso del norte de Antioquia. La economía que se desarrolla en mi municipio, el 90% es la lechería, en segundo renglón tenemos la porcicultura. Es un municipio donde no tenemos un déficit de desempleo alto, en cabeza de mujeres, cabeza de familia, tenemos algunas falencias para el empleo, pero estamos tratando de desarrollar algunas estrategias con el fin de poder solucionar este problema que tenemos. Hemos tenido un apoyo importante a nivel de la gobernación de Antioquia, también de la presidencia de la República y hemos tenido sobre todo un acompañamiento muy especial de la Federación de Municipios en cabeza de su director, el doctor Gilberto Toro. ¡Gracias!